Es primavera en Oriente Medio, un viaje para admirar la floración de una planta originaria de esta tierra, el lirio de la Virgen, que podemos encontrar en reservas naturales del país y que es considerada una especie en peligro de extinción. La encontramos especialmente en Berchevá, que en la Biblia es la ciudad en la que vivió el patriarca Abraham. Los lirios son flores de tallo largo que miden desde 90 centímetros hasta un metro y medio y son muy fragantes. Esta planta se llama lirio de la Virgen, Lilium Candidum en latín, y es originaria de Israel, de la parte norte de Israel, Líbano, Siria y Turquía. El laboratorio realiza investigaciones sobre la floración del lirio y la continuación de la especie. Con las necesarias autorizaciones recogimos algunas semillas y bulbos de la naturaleza, las trajimos aquí y las plantamos en mi laboratorio, en la Universidad Ben Gurion. Y con este material empezamos a investigar. Uno de los principales proyectos será hacerlo florecer en torno a la fiesta de la Anunciación y en Pascua. Naturalmente, el lirio florece en su medio natural a finales de abril o en mayo, y aquí florece más rápido porque nos encontramos en el sur y hace más calor. Según la investigadora, el lirio ha sido adoptado como símbolo en muchas culturas. Descubrí esta flor por casualidad y me atrajo porque es muy hermosa y significativa para muchas culturas. Ha sido el símbolo del pueblo hebreo, se encuentra en citas bíblicas y encontramos el tema del lirio también en importantes lugares de Israel como el templo en la Menorá. Tras la destrucción del segundo templo, se hizo importante para los cristianos y tiene este vínculo con María. La planta es conocida como lirio de la Virgen por su asociación a María, probablemente por su pureza. Se puede ver como es blanca y pura. El Papa Francisco ha recibido como regalo algunas semillas de este lirio. Una delegación de estudiantes fue a Roma y se reunían con el Papa. Noga, que trabaja en el Ministerio de Turismo, me pidió que pensara algo interesante que ofrecer al Papa. No se me ocurrió nada mejor que ofrecerle las semillas de esta flor. Y así fue. Las flores son únicas y especiales, son un producto peculiar. Las flores acompañan a las personas desde la cuna a la tumba. La gente usa las flores para manifestar emociones. Nos encanta trabajar con flores y es también nuestra actividad comercial. Una belleza rara, descubierta y cultivada en Tierra Santa, para hacer que la fama de pureza de esta flor, tanto como su perfume, se perpetúe durante generaciones. La belleza rara, descubierta y cultivada en Tierra Santa, para hacer que la fama de pureza de la tierra, para hacer que la fama de pureza de la tierra, para hacer que la fama de pureza de la tierra, Gracias.